El 23 de enero se llevó a cabo una campaña preventiva de bomberos de la primera compañía de Gualañé y de la segunda compañía de la huerta de Mataquito. Conversamos con el comandante Hernán Silva Díaz para que nos contara sobre esta campaña bomberil. La actividad es que se marca dentro de un plan de una campaña preventiva de control de incendios e interfaces. La idea es llegar a la comunidad. Hemos estado visitando distintas juntas de vecinos, los coipos, Gualañé Centro, etc. Llegamos con información donde va un pequeño críptico de la difusión de prevención de incendios e interfaces, más los números telefónicos de la central de alarma del cuerpo bombero Gualañé y cualquier material que sea necesario en caso de algo. Y el día de hoy nos acude acá al sector de Peraliño, donde nos reunimos los voluntarios y estamos trabajando alrededor de una hora y media, difusiendo el material, a veces por temas de tiempo, recursos, pero la idea es llegar a sectores que no hemos llegado. Ya también estamos difundiendo a través de campañas radiales, de su propio canal también que nos están apoyando y la idea es que la gente tome conciencia y actúe en forma preventiva y los indicadores en este caso han indicado eso. O sea, hemos tenido menos incendios en la parte de la comuna netamente relacionados con este tipo de incendios y quiere decir que las campañas han sido adecuadas. El comandante nos menciona el índice de incendios y la visita de otros sectores de la comuna. El porcentaje ha bajado considerablemente este año. Dentro de los despachos que tenemos desde noviembre, que consideramos ya una etapa crítica, hasta febrero, hasta ahora, los indicadores nos han indicado hacia la baja, lo que es netamente la salida de bomberos de Gualañé. No así propiamente en otros lugares que sí han habido más incendios forestales. Pronosticamos para la próxima semana estar visitando la localidad de Orilla, Navarro, Orilla, Valdez y todo ese sector, difundiendo el material que hemos preparado. En esta campaña están presentes tanto bomberos de la segunda compañía de la huerta de Mataquito y por supuesto la primera compañía de Gualañé. El Corpo Bombero se compone de la primera compañía que está con asiento en Gualañé y la segunda compañía con asiento en la huerta. Y desde ahí se hacen las planificaciones y se distribuye el material. Nosotros agradecemos a los medios de comunicación en general que han difundido la campaña y otros tipos de campañas también que apuntan básicamente a lo mismo, o sea, actuar de forma preventiva, educar a las personas en estos casos. Y la idea es no que suceda, sino que nosotros igual estamos preparados para cualquier tipo de emergencia, pero la idea es educar a la comunidad y prevenir más que nada. Ya lo sabe, todos debemos cuidar nuestro entorno. Y si usted presencia una emergencia, llame rápidamente a bomberos de Gualañé o la huerta de Mataquito.